Aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, pues tu Jehová eres escudo alrededor de mí. No puedo explicar la razón por qué me siento así, si pudiera comprender lo que es para mí. El proceso va a seguir hacia adelante, sin desmayar. Eres mi escudo alrededor, conmigo estás y no me soltarás. Solo no estoy, has prometido que nunca me dejarás. Y si paso por el fuego, aquí estarás, me levantarás. Yo soy el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las ángeles. No puedo explicar la razón por qué me siento así, si pudiera comprender lo que es para mí. El proceso va a seguir hacia adelante, sin desmayar. Eres mi escudo alrededor, conmigo estás y no me soltarás. Solo no estoy, has prometido que nunca me dejarás. Y si paso por el fuego y estarás, me levantarás. Con saborcito mi hermano, que es para el señor.